Un saludo a toda la comunidad de la Escuela de Capacitación EICAP. Hoy día vamos a hablarte y proponerte una actividad para emprender que sería invertir en la bolsa de valores. Para hablar de este tema estamos con el experto, el ingeniero Marcelo Rioja. Él es gerente de la empresa de sanitarios SAI. Tiene una trayectoria de más de 10 años en compras por internet, en importaciones. Se dedica bastante a la docencia. Ingeniero Marcelo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, querido Jorge. Aquí feliz de estar nuevamente en una conferencia respecto de la bolsa de valores. Muy bien lo dijiste. Llevo mucho tiempo ya en lo que es la bolsa de valores, lo que es el e-commerce y todo lo que tiene que ver con lo que es tecnología virtual. Bueno. Ingeniero, quería aquí hablar a toda la comunidad. Empecemos con lo más sencillo. ¿Qué es la bolsa de valores? Ya. La bolsa de valores es una institución privada y regulada donde se venden o comercializan una serie de productos financieros. En este caso, nosotros, lo que nos interesa de las bolsas de valores es comprar acciones. ¿Para qué? Para que con el tiempo el precio de esa acción suba de valor y podamos lograr vender esta acción. Eso en palabras simples y concretas. ¿Podemos comprar acciones de cualquier empresa, de un segmento, de una ciudad, de un país o de todo el mundo? Bueno, hablando de lo que es la mejor bolsa del mundo, hablando de las mejores empresas que cotizan en lo que es la bolsa de valores, tenemos que hablar específicamente de la bolsa de Nueva York. Nueva York. De tres índices. Estoy hablando del índice Nise, estoy hablando del índice Nasdaq, estoy hablando del índice Don Jones. También podemos comprar lo que son materias primas o commodities. Pero el curso que nosotros impartimos es netamente acciones de valor, lo que es más seguro. Nosotros no enseñamos a invertir en Forex, no enseñamos a invertir en pares binarios, ni nada de eso. Solamente enseñamos a invertir en acciones de valor. Ingeniero, al invertir, ¿cuánto uno necesita para hacer su primera inversión? Mucha gente allá tiene algo de miedo, tiene miedo a las estafas. Recordemos que muchas personas, algunos mal llamados brokers, piden dinero a sus clientes, hacen inversiones y de pronto desaparecen. ¿Cuánto es lo que usted cree que necesita un boliviano, una persona que no tiene mucho conocimiento para invertir en la bolsa de valores? Ya. En Bolivia nosotros, hay una cosa muy particular, Jorge. Bolivia es un país que tiene limitantes al momento de poder sacar divisas y meter divisas. Recordemos que Bolivia es un país que forma parte de la GAFI, ya, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Entonces nosotros, en esta clase de inversiones, vamos a estar limitados. Posiblemente podamos sacar el dinero, podamos pagar o podamos realizar una transferencia bancaria al broker. Pero al momento de retirar nuestro dinero o sacar nuestros dividendos, tal vez vamos a llegar a tener problemas, ya, porque estamos en una lista negra, ya. Y, indistintamente, Estados Unidos tiene su propia lista negra donde está Bolivia. Recordemos que más de una década Bolivia no tiene buenas relaciones bilaterales. Ahora, en el tema de inversiones, lo mínimo, hay muchos brokers, hay una infinidad de brokers, ¿no? Pero, desde Bolivia, yo creo que lo mínimo que nosotros podemos empezar a invertir son 200 dólares. Eso es tal vez el limitante más austero que te pueden dar los brokers. Evidentemente hay brokers que te piden desde 50 dólares, 100 dólares, ¿no? Pero los brokers en los cuales yo trabajo, en los cuales yo conozco, te piden por lo menos de 200 dólares. 200 dólares. Ingeniero, te estamos escuchando hablar bastante de brokers para la comunidad que tal vez recién está iniciando en este mundo. ¿Qué es un broker? El broker es un intermediario. Nosotros no podemos comprar directamente las acciones de la Bolsa de Valores, ¿ya? Tenemos que buscar un intermediario. Y el broker es el intermediario que compra las acciones de la Bolsa de Valores y nos los vende a nosotros que somos los traders. Los traders lo que hacen es aprovechar esta circunstancia, ¿no? Comprar barato para que en un momento del tiempo el precio de la acción suba y capitalizarnos o cerrar esa operación de compra. El broker nada más es un intermediario. Y este broker gana de dos formas. La primera, por comisión, por cada operación que yo realice me va a cobrar una comisión física, por ejemplo, del 1%, del 0,5%. Y la segunda es por diferencia de precio. ¿Qué quiere decir? Que si una acción de Facebook está en, supongamos, 150 dólares, el broker no me lo va a vender en 150 dólares. Me lo va a vender en 150 con 0,05 centavos de dólar. Ya está ganando en el precio. De esas dos formas gana el broker. Excelente. Ahora, ingeniero, aquí toda la población, toda la comunidad boliviana que quiere invertir en la Bolsa de Valores, por la experiencia que usted tiene y hemos escuchado en las noticias que ha habido un bajón, un bajón de las acciones de la Bolsa de Nueva York. ¿Usted sugiere en este momento invertir en la Bolsa de Valores? Sí, sí, Jorge. ¿Por qué? En la Bolsa de Valores se gana de dos formas. Como te había dicho, compro barato para vender después a un precio más alto, ¿no? Muy bien. Pero también en la Bolsa de Valores hago lo inverso. En vez de comprar, lo que yo hago es, por ejemplo, adquirir una acción, ¿ya? Y si mi análisis me dice que el precio de esa acción va a bajar, yo ya estaría ganando esa diferencia. Ah, excelente. Entonces, en esta situación sí podemos aprovechar la coyuntura de lo que es el COVID-19. Recordemos que antes de esta situación hemos tenido también otra interrupción bien grande en lo que significa la tendencia de la Bolsa de Valores. Por ejemplo, la guerra comercial con Estados Unidos y China ha provocado una desestabilización en lo que era la tendencia normal de la Bolsa de Valores, ¿no? Ahora, en este momento, estamos teniendo lo que es la recuperación, porque ya tocó fondo. Jorge, yo te comento que más o menos hace unos 10 días o un poco más, no, poco más, unos 11 días, ya nuevamente la tendencia de lo que es toda la Bolsa de Valores ya está teniendo una recuperación. Evidentemente, hay todavía empresas afectadas que no están pudiendo salir de esta crisis, ¿no? Pero ya vemos una gran recuperación. Excelente. Ahora, si usted tuviese que dar algunas sugerencias a la comunidad de la Escuela de Capacitación ICAP de invertir en ciertos rubros, en ciertos segmentos, ¿en qué rubros sugeriría hacer estas inversiones? Mire, el tema de importaciones es una de las características más importantes. ¿Qué importador no tiene plata? ¿Verdad? Estamos hablando de que el comercio te genera mínimamente un 30% de inversión, perdón, de retorno, ya, de utilidad. ¿30%? Sí, sí, sí. Si alguien va a invertir trayendo, no sé, artículos de temporada, si vale el término, mínimamente tiene que sacar un 30%, ¿no? Y en cuanto a la bolsa de valores, ¿en qué empresas usted sugiere hacer la inversión? Si yo tengo ahí los 200 dólares, cero experiencia, como mucha gente, ¿en qué empresas sugiere hacer esta inversión? Vamos a hacer nuestras inversiones en las empresas más grandes y más representativas de lo que es la economía norteamericana. Estoy hablando de Facebook, estoy hablando de Caterpillar 3M, estoy hablando de Bank of America, estoy hablando de Johnson & Johnson, las empresas más grandes de Estados Unidos. Y algo muy interesante, el sector de la tecnología, en lo que es la bolsa de valores, siempre ha tenido un crecimiento acelerado en comparación de las otras, de los otros sectores. Entonces, ¿por qué no hablar de las redes sociales? ¿Por qué no hablar, por ejemplo, de lo que es, de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con tecnología? Excelente. Entonces, invertir en ciertos rubros, uno de ellos tecnología, que nos va a ayudar a crecer. Licenciado, en Bolivia, perdón, ingeniero, en Bolivia, el porcentaje de rendimiento que nos pagan las entidades bancarias oscila entre un 0.7%, 2%, 3% anual. Si uno invierte en la bolsa de valores, ¿qué porcentaje puede llegar a ganar? Ya. Algo muy interesante que en los cursos presenciales nosotros enseñamos, perdón, es que el rendimiento promedio bancario, que es el más seguro, te genera, en promedio, te genera un 4% anual. Ya. Ahora, la inflación en Bolivia también está sobre ese margen, que es el 4%. Entonces, al año, nosotros no tenemos una ganancia, pero tampoco perdemos. Por lo menos estamos ahí con nuestro dinero, ¿ya? Pero, ¿qué dice el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional dice que el crecimiento promedio de la bolsa de valores es del 12% anual. 12%. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi crecimiento, si yo pongo mi dinero en la bolsa de valores hoy, pasa un año, yo tendría que retirar por lo menos un rendimiento de lo que es el 12%, ¿ya? Sin hacer nada. Eso quiere decir, sin yo comprar, sin realizar operaciones de compra, venta, de estas acciones, de estas empresas representativas. Por ejemplo, Google, Microsoft, Pefisher, toda clase de empresas que venden y comercializan sus acciones en la bolsa de valores. Es un promedio interesante. ¿Se ha dado casos, ingeniero, que en la bolsa de valores con algunas empresas se haya pasado este porcentaje? ¿Haya tenido un margen de ganancia de un 20%? Claro que sí, claro que sí. Todos los sectores, evidentemente, tienen un crecimiento independiente. No porque el sector de tecnología crezca un 5% o un 8% al mes, quiere decir que el sector de bienes de servicio también va a crecer. Independientemente de cada sector, las empresas también tienen sus crecimientos individuales, ¿no? Entonces, varía de acuerdo a la empresa en la cual vamos a invertir nuestro dinero y siempre va a ser con la colaboración del ingeniero. Es una interesante opción, una interesante propuesta que se les envía a toda la comunidad de la escuela de capacitación y no solamente a la comunidad, a toda Bolivia, tener una diversificación para inversiones y no solamente colocar nuestro dinero en una sola canasta. Ingeniero, muchas gracias por sus aclaraciones, por las dudas que teníamos. Esperamos tenerlo nuevamente en una futura entrevista. Bueno, las gracias a ti, Jorge. Ya sabes, estoy para servirte en cualquier momento. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.